Mi longa pa' recordarte, mi longa de mi mental Unos se quedan llorando, yo tanto puedo llorar Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traído ser mujer Barón, pa' quererla mucho, barón, pa' le serás de bien Barón, pa' olvidar la gracia de Dios porque yo la perdoné Tal vez, tú no lo sepas nunca, tal vez, sé que no lo vas a creer Tal vez, te probó a permitir haberme tirado a cumplir Es fácil pegar un tajo para comerse una traición O jugarse un cuchillo, la suerte de una pasión Come on, ladies and gentlemen, give it up for the birthday boy Come on now Barón, pa' tiempo me petejo cuando es tan bien amarrado Al palo del corazón Barón, pa' quererla mucho, barón, pa' le serás de bien Barón, que por mi era de Dios porque yo la perdoné Tal vez, tú no lo sepas nunca, tal vez, que no lo vas a creer Tal vez, te probó a permitir haberme tirado a cumplir Barón, que por mi era de Dios Barón, pa' desearme bien Barón, que pa' querer la moción Barón, que yo la perdoné Barón, eh, barón Oye, barón Barón, barón